Bueno amigos, en esta ocasión les voy a mostrar una caña que se está vendiendo mucho, porque realmente ha dado muy buen resultado. Se llama Sumax Pro Max. Como ven, viene una hermosa funda, una hermosa funda, práctica, grande. Vamos a sacarla. Les digo que es una caña que está vendiendo muy bien. Y ahora les voy a decir, en todos los largos que viene esta caña. En todos los largos. Es una caña que viene. Por supuesto, para la corvina ni hablemos. Pero de ahí, todo. Todo. Es una caña, ahí está. Vamos a la facha. Esta es de 3.90. Quiero decirles que esta caña viene. 3.30, 3.60, 3.90, 4.20 y 4.50. Bien, empezamos por acá. El malvincito de Sumax. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El puño. El puño. ya la vemos por terril tiene boquilla de refuerzo boquilla de refuerzo buenos pasadores por supuesto que es de carbón buenos pasadores es una caña déjenme ver bien las especificaciones acá esta de 3.90 como les dije en tres partes 25, 40 libras y 100, 150 gramos 100, 150 gramos este 150 gramos este es una caña que desde la corvina torno lo que quieran pescar es una caña que tiene como ven el largo de donde va el ril está bien el largo a ver si se ve desde abajo el brazo hasta la punta de los dedos de donde va el ril porque tiene muy buena palanca de lance es una caña que está muy bien colocado el portarril porque nos da esa palanca que precisamos para lanzar hay cañas que el portarril viene más abajo y nos queda como cortito hay que mandarla que le suba el portarril es una caña que ya viene y mismo para los que tienen brazos largos como ven al pecho tiene muy buena palanca de lance ahí les muestro a ver ahí ahí está y se llama Promax Promax ya les digo que es una caña que no es cara este punta buena cañita buena cañita este no es cara y se está vendiendo muchísimo en muchas medidas pero 3.90 4.20 4.50 salen como agua porque la verdad el amigo allá de Zuma siempre hace cosas buenas y caras y también buenas y baratas una caña preciosa este para los que quieren tener su primera caña buena les recomiendo esta la Promax tremenda caña realmente preciosa no es pesada este y es una caña que lanza lanza esto con un 20 vuela bien amigos como ven otra novedad linda linda para pescar y linda para el bolsillo y como les digo siempre amigos hasta el próximo mucha felicidad y buena pesca novedad novedad